Con el propósito de generar una carne de mayor calidad en nuestro estado, el presidente de la Unión Ganadera Regional de Tabasco, Agustín de la Cruz Priego, anunció que en próximas fechas se pondrá en marcha el programa Ganado Verde, que pretende que la carne esté libre de clembuterol o vitamínicos. Aunque no dio fechas ni un número de cuántos ganaderos podrían entrar en el programa, sostuvo que este es ambicioso, por lo que la convocatoria la emitirá cuando ya tengan los recursos para echar a andar el programa y desean que la mayoría de los ganaderos se integre a este. Señaló que buscarán que el ganado sea criado en buenas condiciones, es decir, al natural en praderas y sin necesidad de colocarle suplementos alimenticios. Cabe mencionar que a unos meses de que la Organización Mundial de la Salud diera a conocer que las carnes rojas son cancerígenas, expresó que para dar una mejor seguridad y confianza a los consumidores, impulsarán a que se lleve a cabo este programa y sobre todo incentivar a los productores a no hacer el uso ilegal de lo peligroso que es el clembuterol y otras sustancias derivadas. Con información de Carmen Ramírez para Radio Fórmula Tabasco, Abimael Méndez.